¡Uf! 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 ¡Daddy! ¡Uf! 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 Lisayo, milenos! ¡Uf! You know we do, man! ¡Les service! ¡Uf! ¡Uf! ¡Come on! ¡Uf! ¡Daddy, daddy! Ella haced todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quite Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 fue la que siempre quise Y yo voy, 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 si estoy con ella que es un crimen Y yo voy, 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 voy Que nadie me duele, no haré que todo huele Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele Ella nada me duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me da duele, no haré que todo huele Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele Ella nada me duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva voy pa' allá, voy pa' allá Pero es un crimen, dale hasta el suelo Es que esta noche hasta que se rompe el cuero Motivando pa' la hall, pa' la hall Presento que la disco está allá, lo está allá Sando un canto todo pa'l suelo Es que esta noche hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Y estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ven como ella cuando entra en calor Ella me cura cuando soy enfermo de amor Me le probó pero único es tu sabor Me encanta tu color, bañada en sudor Ven como ella cuando entra en calor Ella me cura cuando soy enfermo de amor Me le probó pero único es tu sabor Me encanta tu color, bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas Descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo, tú eres candela Quiero sacudirte la arena, ay nena Motivando palayar, palayar Presento que la disco estallando, estallando Estallando todo pa'l suelo Es que esta noche es la que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy U, 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 U Gracias por ver el video.